¡Bienvenido día de hoy, gente! Amanestimos aquí con Wendale ¡Ay! Mira, eh Dijo Amba que mande a buscar tu paquete en Yamasa Si está abierto Que paga la libra Pero ella pidió cosas para ella también Ella compró con cupones ¿Cómo así? Con cupones que son gratis Cuando yo lo pago todo Tú te estás volviendo loco Ya no lo puedes pagar hoy Es que pague la vaina Es que lo dejé ahí Eso para la remolación de seso De seso, Wendy De Pamela y Pepe Yo voy a buscar tu de Pamela Y lo otro que sé que Es que le buscas todo junto Eso todo junto Da, da, da Que esos son como 200 pesos Dalo Son 3 libras 4 libras 1 libre y pico, ya dijo 1.3 Sí, pero yo no tengo un centavo La tarjeta mía está bloqueada Que ella me la bloqueó Con tu problema con ambas Oye, ella no me la bloqueó Ella me dijo que le prestara mi tarjeta Coño, para ir al cajero Pues déjame llamar yo Entonces para que lo pague Mira, mira Para que pague qué Oye, eso es para el vestido de Pamela Y ustedes no tienen para pagar eso ¿Cómo ustedes? A veces que yo pague mal Cométete, cierrame la puerta Pero yo, yo de que la he pagado No es tuya Deja de defender Lo que no es tuyo ¿Cómo que deja vender? Y es un vestido para su esposa Oh Ahí hay uno mío Uno de ambas Y uno de ellas Ah, pues yo no lo puedo pagar Yo no, por ambas Una mujer mala Ella te dijo ¿No? Te la va a coger con ambas Yo compré el mío con cupón Me dijo ella Es que no te di Eso está ahí Esas son palabras de ella Que te la dijo a ti Porque tú no sabes Cómo eso funciona La coño, Wendy Yo he pedido por Temu Y Amazon Y todos los lados Pero has pedido tanto Que pediste una cosa En Enero Y hace un año Que se nos pedió Un paquete en Amazon En Amazon No En Temu Mira No estoy despertando Amas a Yoyo Ni que para eso ¿Cómo? Cuando voy a metirlo temprano Ahorita Ah, pues ya está despierto ¿Quién está ahí? ¿Ahora? Con sus uñas fuertes Pepe Pepe Pepecito Pepecito Pepe, hijo ¿Qué qué fue? Apaga los ojos vellos Ah, vale Oye A mi favor Tírale a la gente De los paquetes A ver si está abierta La oficina Yo le dije eso A ella ahorita ¿Y qué ya dijo? Que no le responden Y se le envía A este como quiera Se le envía A la nota de vos Cuidado que ella Que de verdad Después Oye A mí que me importa Amba sin careta A mí yo me voy a fregui Que me dé mi boche Cuando me diga Hace en tanto Y me lo mando de una vez Pero fregui me gusta Que fregui me dice Ya salió Pero ama te dijo Ya llegó Porque le pregunté Más de 500 veces Y si no llegó Enganza 500 veces Pues tú le preguntás A la gente todos los días Y la gente te da sobra Una sobra de vida Pedite a ti Dice calor Vas a relajar Pero no prende Ya Jordi ha prendido ¿Pero tú no le escuchaste Que suena? Paso, pasame el control Jordi Llama a Jordi Está cerrado Digo, la voy a ir Wey Wey Jordi La voy a todo el mundo Para mi casa Es la que tiene aire La única A la prenda ¿Cuánto yo le meten Su pasola cada rato? Ah, eso sí Y hay 20 mil pesos Y esa era ¿Cuánto 26 mil pesos? Jordi Que busque los 200 pesos Los 300 pesos ¿Te busque metido de famela Allá la vaina? Sí Vemos a buscarlo Pero que vamos a buscarlo Porque a la 2 A la 2 Pero a la 2 Se van a cerrar Y son las 11 Oye, 10 fiestas Ya es de la Mercedes ¿Qué? Búscalo mañana Búscalo por favor Y hoy Si tú quieres Yo Búscalo Podemos en el dinero Yo lo busco ¿Ustedes van a transferirte? Yo tengo tarjeta Yo tengo tarjeta Ahora sí La única tarjeta Que sirve la mitad bloquea Porque esta tipa la bloqueó Yo dibujo los 300 pesos Para buscar el vestido de famela Que está ahí De la revelación Así ya se lo mide con tiempo Y todo Si te jodido Y todo Suéltame en banda Suéltame en banda ¿Verdad? Suéltame en banda ¿Pero qué se sienten en banda? Está la maldita a 7 de la mañana Pero que eso no tiene que ver Eso no tiene que ver Mira Son las 11 de la mañana Hoy se va a trabajar hasta las 12 Mañana es otro día A ver Míralo ahí Vengo que lo tomes Pero dame en el dinero Que yo voy Coge la tarjeta mía Y paga con esa Ay, es que ya no puedo Ya que tú le vas a transferir Ay, yo no puedo transferencias Llega efectivo Puedo dar una libre y algo Eso es como 200 y pico Como 250 pesos 300 ¿Yo le dame en los cuatro también? No tengo ¿Tú tienes dinero en el cajero? No tengo ¿En el cajón de las pasoras tú tienes? Lo suéltame en banda Suéltame en banda ¿Tú tienes dinero? Porque eso es para tu hijo Y para tu esposa Yo diré Pepe Eroico Suéltame en banda Llévame al médico A ponerme un calmado Pero vámonos por ahí mismo Ahora, ven Llevo la llave de la pasora Que estaba ahí Porque sabe que tiene dinero Que él ni para su Propia cosa que es de él Pamela Pamela 100 pesos Vaya a buscar eso Diablo Puso seguro en tu cuarto Jordi 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 Te espero Y cosas que es para él mismo ¿Tú ves? Cosa que son para él mismo Este tipo es para mí Que loco Este tipo Uno no va a ir a comer un cheque Con él Diablo Dice que uno no va a ir a comer un cheque Con Jordi Claro Porque ese tipo no está en su caballo Este tipo le hace un mensaje Oye Cobra uno y ven a 600 dólares Todos los meses Jordi 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 Diablo Por eso es como loco En verdad Una cosa que es para él mismo Pero que tiene que ser efectivo Ahí Eso no es para pagarlo por una compañía Eso ahí mismo Eso es lo que recibe Ahí ni el internet se paga con tarjeta No paga la mano No paga la mano Yo me voy a tapar de quiara Doyme Coñazo Yo te puedo dar el dinero y ya Ese es un vestido para la revelación Jordi Ay Quiera Dios que la rompa Que rompa la maldita puerta Quiera Dios Quiera Dios No sabe que me despiste tempranísimo Para ahí Pero dale 300 y duérmete No voy a dar nada ya No voy a dar nada No voy a dar nada No voy a dar una revelación del diablo Y así va la revelación hasta ahora Mi gente Este tipo está loco De remate No busqué nada de vestido 300 pesos Estos son como 4 dólares Porque quiere dar de qué hablar Yo no sé por qué Porque te dar esos 300 pesos Yo mismo voy y se los busco Porque yo se los pedí Se los regalé Pero verdad Tú se los pagaste Tú se los pediste Yo voy a ir Se los voy a buscar Con mi gasolina Y mi tiempo Y te vas a tener que pagar La libra de llegada Del courriel Mi gente Y ni eso 300 pesos Ya 250 pesos Aquí voy Por aquí voy mi gente De camino A buscar El pan O volante Hablando de volante A volante Tuvo un accidente También vi que Richie lo subió Ahí Mi gente Vamos A buscar el paquete De la vestimenta Que va a utilizar Wendy, Pamela Y las mujeres Allá Ustedes saben Y vamos a ver como Yo en verdad Voy a apagar eso Porque quiero ver Cómo Qué fue lo que pidieron Porque de que van Todos vestidos De blanco Mi gente De blanco Así que Vamos a disfrutar Todo Ver esto Y al parecer Mi gente Estaba Más Ceradísimo Esto que está allá Trae Hoy es 10 fiestas Mi gente Hoy es Día De la Mercedes Y mi gente Pa ver como Hoy aquí Aquí le van a echar La culpa ahora Total Abre Uy Chale Vale Le damos Mal de lo que está Don Alice Ajá Te digo De fiesta Te lo di Ah pues ya Fue y me dijo Creo que tanto Tenía que decir El qué Y mi gente Este mundial Vino a visitarnos Y este tigre Mira como Está secando el sudor Con el Con el Con el cojín Mojadito Míralo Míralo Mojadito Sí o no El mundial Se secó con el cojín Sí Mira Estaba sudadito Yo me saco con el cojín Aguente Se le voy a decir Desde que llegue Se levantó Díky a las 7 Mi gente A cumplir con su labor De su cita De su criatura Y su pareja Y dije Estaba muriendo El mundial Porque se levantó Díky a las 7 A la mañana Mira ¿Qué? Porque yo te veía sentado Y que relajando Con malas Pero verá ¿Qué? Tú te secaste Loco Pues te estoy diciendo Yo me puse Flajito Fue mejor En esa En esa baña Ay hombre Usted va a curar conmigo Tú ahora Estoy en la curar con todo el mundo Para acá Ahora Dios Mi gente Hay que comer Porque en verdad Rebajé como Como 10 libras Yo creo Ya me hizo una trencita Una vainita El empresario Aquí Vino a visitar Pepe ¿Cómo te veas? 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 Yo voy como triste Como dándole mente Voy a tener que levantarme Más temprano después Y mi gente Ayer no se pudo Pero hoy sí Vamos a ver Qué fue lo que pidieron Las señoritas de allá De la casa De la casa Pepe Todo Pepe Familia Pepe Todo así Pero Mi gente Hoy sí está abierto Así que Y mi gente Hasta que Llegó Es el tuyo Bueno pero Eso se ve Del otro lado Y a mí que me importa Así es que Y mi gente Ustedes oigan que lo que El vestido de Pamela Ay Ustedes que enseñan eso Tienen que hacer una sorpresa Como a la mía Pero No voy a decir como es Pero Porque ustedes saben Vivir en dentro de boche Pero es un toyo Así ¿Cómo? ¿Cómo está ese vestido? Tú sabes si un toyo Tú estás como que Tú lo estás pasando Todo en la vida Mío ¿Qué tú estás haciendo Un botellón de agua? Cáreganlo con ánimo Porque ¿Cuál es la necesidad? ¡Diam! ¿Quién está jugando? ¡Hágalo ahí! ¡No! ¡Míralo! 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 ¿Cuál es el más nuevo? ¿Cómo es este? Este está más nuevo Digo, están los dos nuevos Déjalo ahí mismo ¿Dejo ese? Que sí, déjalo ahí mismo ¿Cuál es el más nuevo? Este está bien ya hoy Toma, pide con los teléfonitos ¡Sí, mi gente! Yo no sé si ustedes se han dado cuenta Pero Hasta se me apagó Se me apagó El pepe me estaba adiendo En estos últimos días Y me dice Muchachos ¿Ves a escoger para la cancha? ¿Para donde Jordi? Yo voy para la cancha A esta hora A las 1 de la tarde Eso es raro Porque de nada Vienen con el solazo Para acá, para la cancha Y yo vengo a preguntarle Seriamente Aquí, delante de los muchachos Dice que tienen que estar A no ver mucho ¿De por qué él me está adiendo tarde? Vengo a preguntarle eso Que lo oyen cu ¡Hola! ¡Larry! Pregúntale a Pepe ¿Qué es lo que yo le he hecho? Pregúntale a ver Está raro Está raro Laichi ¿Qué es lo que yo le he hecho? ¡Uy, hey! ¡Uy, hey! ¡Uy, hey! ¡Uy, hey! ¿Qué es lo que yo le he hecho? ¿En español qué significa? ¡Uy, hey! Que tú siempre haces los videos ¿Estamos aquí? Sí Lo que pasa es que ya se hable de español y se acabó Yo no lo conocía a usted así Están extrovertidos Yo te da un cambio ¿Por qué tú estás juntando? Yo nada más te conozco así extrovertido Cuando tú estás bebiendo ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Es verdad? Sí, yo no quiero una preña Güey, pero yo tenía tiempo Cuando yo venía de esta cancha Que yo no sabía que le iban a cambiar los aros y todo Aro, aro transparente Ah, tablero, tablero transparente ¿Quién fue? Hicimos una huelga Porque cuando yo venía para acá la otra vez que vino Rompió los aros Los aros Tirando esos ñesmazos Y le pusimos a comprar unos aros Ah Los tableros Fue la rica que empezó a los tableros ¡Me tira, me tira! ¿Quién fue por fin? Eso todavía se ve Mierda, que le aportan unos aros transparentes De todo ¿Eh? De media cancha Ah, pero yo para aquel lado No, 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 no Curre y vino a dañar a la gente tirando de tres Y Larry para acá tirando de tiro loco Güey, deje ese vapor loco Eso hace daño Cuando me hagas lo que te hizo a ti lo dejo Ah, está heavy Que vean que es lo que es mi gente Yo llegué aquí a la cancha Y me encuentro con Laichi Larry Y veo que Laichi Larry está transmitiendo en vivo En YouTube Larry, tú estás transmitiendo en YouTube hoy Ahora mismo ahí me iba ¿Cuál? Tú haces reto ¿Cuál es el objetivo de lo en vivo? Ahora vamos a meter 50 tiras de espalda 50 tiras de espalda en vivo Ajá El Pipo Suelta la primera Casi Si tenía batería Mucho aumento Vayan y comentenle a Larry Que me regales esos COVID que tiene Vamos a hacer eso Que sí Ojalá que no No tenemos una liga fuerte We hit us two Chet Y que lo que es Uno te ve Dice que tú todos los días aquí en esta cancha Y Larry Larry viene ahora Lo que pasa es que ahí vino de para allá Hay que dejarlo que brille Que brille O sea, quiere decir que si tú te pones Con los ojos cerrados y de espalda Así que lo que está haciendo es que los ojos cerrados y de espalda Mi gente Yo vine para acá Larry es un mutante A resolver ese comentario con el Pepe Pero Larry Larry Está más fuerte que todos nosotros Porque él mete todos esos tiros Y aparte Aguantar ese solazo Miren Y yo quedamos algo de que hablar No, que tú me estás equivando en estos últimos días Tú me estás como rechazando Como equivándome Como que no me quiere hablar Me rebota Mira, tú nunca habías venido para la cancha Dice que a la una de la tarde Dice que hoy está aquí ¿Eh? Tenemos cuatro, vamos a hacer cuatro Sí Sí ¿Para hablar en inglés? Ok, ¿qué va a pasar? Sí Sí Sí, mi gente Salimos rápido de la cancha Vamos a llegar a la casa De un pronto Porque ellos comencen a jugar a las cinco Son las dos y pico Casi las tres Y ustedes saben Eso es de una vez Para allá que se va Y yo voy a hacer este vidrio Para subirlo Porque hay que subirlo A las cinco De la tarde Pepe Heróico Pepe Heróico Oye, ve acá ¿Qué es? Ve acá, chichilindo Y quiero que tú hagas Vale, pero dígame Dígame Pero ve acá, oye Ve acá ¿Qué? ¿Qué? Tú estás guapo, güey Vale, dígame Pero que tú estás guapo Lo primero Oye Mágico ¿Qué es? Queremos hacerte una pregunta Nosotros Oye, oye, oye Pero Mamá huevo, habla rápido ¿Qué? Ya, está bien, está bien Ya, vete, vete ¿Qué? Ya, ya, ya Está bien, ya Pero mamá huevo ¿Qué es? Pero que me siento indignado Porque tú me estás rechazando Mamá huevo, habla, loco Pero que yo quiero conversar contigo Pero ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Pero oye Oye, oye Ve acá Ve que te cuentes Tú te recuerdas cuando tú me decías a mí Que tú nunca vas a dejar a la delta de un hermano por una mujer Usted me está dejando abandonado Usted nunca Mentira suya Usted nunca ha jugado Eh Eh El Nintendo conmigo Ah, no hablas conmigo Y quiero saber por qué tú estás así Como tan renuente Como tan Tan quito Como de mí Pero por qué ¿Por qué? No quiero correr contigo No Pero por qué Yo no te toco así Como depresivo Como que tú estás mal Yo te noto Estás gastando mucho dinero En verdad En un hijo Por la sinceridad En un hijo ¿Se gastan mucho dinero? Yo no tengo hijos todavía ¿Pero se gastan mucho dinero? No ¿Eh? No ¿Cuánto te has gastado esta semana? Ni uno Ni uno Seguro Wendy Que te lleve para donde Wendy Deja de bañarse en cuera Ahí Te apure Te voy a preguntar algo Pero no me voy a preguntar nada No voy a llevar a Wendy para el hospital Gente Voy a llevar a Wendy para el hospital Porque Se Está todavía la doloría De cuando ya se tiró De la guagua Pensando que era una piscina Son hueso de viejo Nos empatan Y Hasta aquí el video Hablo del día de hoy Mi gente Jordi Ustedes saben Y habla amorista No olviden suscribirse Dale like Ativa las notificaciones Y habla amorista Y Hablo amorista Mira Jordi Si te vamos a los tenis No olviden suscribirse 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 Gracias.